Cuando hablas de leyendas japonesas, el R-26 y el 2JZ siempre aparecen en la conversación. Desde que apareció Rápido y Furioso en 2001, el Skyline GT-R y el MK4 Supra se han convertido en sensaciones de la internal, al igual que sus motores. Pero la pregunta parece surgir, ¿cuál es el rey de Japón? Bueno, analicemos y comparemos el R-26 con el 2JZ y descubramos quién es realmente el rey. La serie RB es una familia de motores 6 cilindros en línea, que van desde los 2 litros a 3 litros. Todo lo cual vendía en diferentes aderezos de motores, algunos de aspiración natural, otros con un solo turbo, otros con doble turbo. Sin embargo, estamos hablando del R-26 Dead, que era el motor superior de la línea equipado en el Skyline GT-R. El R-26 vino con un diámetro de 86 milímetros y un recorrido de 73,7 milímetros. Y características avanzadas, como el ITV, que eran cuerpos de aceleración individuales. Vino con turbo-compresores de cerámica T28 paralelos, limitados a 14 libras. Todo esto produjo unos impresionantes 280 caballos y 293 libras-pie de par. Aunque muchos entusiastas de Nissan afirmaron que el R-26 se acercaba a los 327 caballos. Muchas pruebas de stock han demostrado que esto era cierto. Nissan subestimó el R-26 para cumplir con el acuerdo de caballeros de Japón. Al igual que la serie RB, la serie JZ es una familia de motores 6 en línea. Con un rango de 2,5 a 3 litros, algunos de aspiración natural, otros con doble turbos. Sin embargo, vamos a hablar sobre el 2JZ GTE, que es el motor superior de la línea 2JZ que vino en el modelo MK4 Supra de doble turbo. Al igual que el R-26, el 2JZ tiene un diámetro de 86 milímetros, pero aumenta la carrera de 73,7 milímetros a 86 milímetros. Aquí es donde viene el punto 4 litros extra de desplazamiento. A diferencia del R-26, el 2JZ vino con una configuración de turbos secuenciales, lo que significa que tiene una banda de potencia mucho más amplia. Todo esto produjo una potencia publicitaria de 280 caballos de fuerza y 320 libras-pie de par. Al igual que el R-26, tenía que cumplir con el acuerdo de caballeros. Las pruebas de stock en el dinamómetro muestran que el 2JZ en realidad se acercaba más a los 320 caballos de fuerza. Bien, ahora echemos un vistazo a algunos gráficos dinámicos y comparemos los stock contra stock. Muy bien, entonces has visto los números. Hacen más o menos la misma cantidad de energía. Sin embargo, el 2JZ produce aproximadamente 30 libras-pie de torsión más. Esto no es demasiado sorprendente, ya que tiene un punto 4 extra de desplazamiento, todo lo cual es el golpe adicional. Pero los números solo cuentan parte de la historia. El R-26 tiene una curva de potencia muy lineal, que gana lentamente en toda la banda de potencia. En realidad, nunca sube o salta. Esto es genial porque es fácil predecir cuánta potencia obtendrá cuando se acelera a cualquier RPM dado. El 2JZ hace que su potencia máxima sea 1000 RPM antes que la del R-26 y también genera más torque a un RPM anterior. Esto se debe principalmente a sus trucos secuenciales y una carrera adicional. La potencia llega muy temprano y se aplanan. No es hasta que los RPM máximo comienzan a perder energía. La ganancia de potencia lineal del R-26 es ideal para el uso en la pista, ya que la potencia será predecible cuando se presione el acelerador. La potencia inicial del 2JZ es ideal para el uso en la calle, ya que normalmente estará en los RPM mapados. No es realmente un secreto que el 2JZ puede contener hasta cantidades increíbles de poder. Desafortunadamente, Nissan no construyó el R-26 tan fuerte como el Toyota Supra construyó el 2JZ. Los internos del stock del R-26 pueden contener de 550 a 650 caballos de fuerza. El bloque puede contener hasta 1000 caballos de fuerza. Los internos del 2JZ pueden contener hasta 800 caballos de fuerza. El bloque también puede contener hasta 1000 caballos de fuerza. Por lo tanto, ambos de estos motores pueden tener una increíble cantidad de potencia. Sin embargo, el 2JZ puede contener bastante más en los componentes internos del motor. Los bloques del motor son casi iguales en términos de fuerza. A los ojos de un entusiasta de JDM, ¿cuál es el mejor? ¿El R-26 o el 2JZ? El R-26 es bastante único. No se ve en muchos. Podría decirse que suena mejor. Parece un poco más agudo, pero de alguna forma más enojado. Es un poco difícil de explicar, pero si eres una persona de la comunidad JDM, puedes saber de qué estoy hablando. Para responder a la pregunta, bueno, creo que es bastante claro cuál es el mejor motor. El 2JZ puede soportar más potencia, generar más potencia, obtener piezas de manera muy fácil y es más barato de construir. Sin embargo, el R-26 es posiblemente el más frío de los dos, principalmente debido a su rareza. Dicho esto, el R-26 es un motor absolutamente increíble, pero no es económicamente viable construir un R-26 solo para mantener niveles de potencia similares a los de los 2JZ. El 2JZ vino en una serie de autos diferentes y se puede encontrar con bastante facilidad. Por otra parte, el R-26 estuvo en muy pocos automóviles, lo que significa que son mucho más difíciles de encontrar. ¡Gracias!